Recibimos ya aquí en el estudio al delegado de la Secretaría de Economía en Tlaxcala, Daniel Corona Moctezuma, para hablarnos sobre el trabajo que han realizado en este año, que ya se está cerrando, y también, claro, las fechas importantes que hay que recordar para el 2017. Bienvenido, delegado. Gracias, muy gentiles por el espacio. Y pues sí, efectivamente, estamos cerrando ya este ejercicio 2016 y consideramos que los resultados con los que estamos cerrando resultan satisfactorios con respecto al año pasado. En lo que hace al Fondo Nacional Emprendedor, el número de proyectos que se aprobaron fue superior casi en un 86%, y de igual manera el monto que se dispersó para los beneficiarios superó también las expectativas y los resultados del 2016. Estos resultados nos muestran que efectivamente las reglas de operación que se han venido publicando en cada año, se han venido flexibilizando. Que los instrumentos o las herramientas para la captura de los proyectos también se han convertido en instrumentos más amigables, que permiten a un mayor número de beneficiarios participar. Los criterios, las características de la evaluación también se han venido flexibilizando y bueno, hemos logrado ya en estos cuatro años de la administración del señor presidente pues que los resultados sean satisfactorios. Recordemos que fue la instrucción muy precisa de crear el Fondo Nacional Emprendedor y los resultados se muestran. Es algo muy importante porque hemos venido ampliando nuestra gama de servicios. Es decir, ya no solo son los apoyos a través de convocatorias, estamos entrando con otras herramientas que son ahora el crédito al emprendedor y el crédito a la mujer que también han logrado una penetración muy satisfactoria y con esto llevamos dos beneficios. El primero, no a descuidar nuestro mercado objetivo, pero el segundo no menos importante es que la gente, los emprendedores, las mujeres empresarias empiezan ya a interactuar con el sistema bancario que opera en el país y esto les va dando un beneficio al crear un antecedente crediticio para aspirar en otras herramientas y ya en un crédito más podemos definir formal. Bien, para el siguiente año, la edición 2017, estamos considerando que las reglas de operación del Fondo Nacional Emprendedor se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. La semana entrante estaríamos hablando del 28, 29 de diciembre del 2016 para entrar en operación a partir del día 2 de enero del 2017. Las convocatorias, como en las sesiones anteriores, se publican alrededor de la primera quincena de febrero, una vez que los aspirantes conozcan muy a detalle, entiendan con claridad el contenido de las reglas, los mecanismos de atención, pero sobre todo los requisitos que se habrán de cubrir para que puedan considerarse como candidatos a participar. Bien, delegado. Finalmente, recuérdenos, ¿dónde se encuentran ubicados para que la gente también pueda acercarse una vez que ustedes inicien actividades a principios de año? Con todo gusto. Nosotros estamos en la avenida Porfirio Díaz, número 20, esquina Prolongación de Guerrero, en la Colonia Centro, y contamos con un número telefónico 462-1065, en donde nos ponemos a sus órdenes para dar atención, pero más allá todavía, para poderlo recibir, y que en un intercambio de comentarios podamos dar más claridad y certeza a los proyectos que deseen presentar ahora en 2017. Perfecto. ¿También hay la posibilidad de revisar estos programas a través de Internet? Sí. Todas las publicaciones, todas las convocatorias son precisamente a través de una plataforma electrónica. Bien. Como Secretaría de Economía. De Economía. Y el Instituto Nacional del Emprendedor. Del Emprendedor. Perfecto. Delegado, le agradecemos, como siempre, que haya venido, nos haya explicado el trabajo que han realizado, y claro, estas fechas importantes para el 2017. Claro, y aparte de darle las gracias de salir a ustedes y a la amable audiencia, felices fiestas y un próspero año 2017. Perfecto, delegado. Pues muchísimas gracias igualmente. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.